Soy Palomito y esto es Play24x7 Cinemex ha revelado el precio del coleccionable Celebrando 100 años de Disney Y el mes de febrero será de Mike Wazowski Si eres socio de Cinemex podrás adquirirla el 15 y 16 de febrero Para la venta general será el 17 de febrero Sígueme para más contenido de tus series y películas favoritas